Ya llevas tiempo de estar en mis sueños Amaneciendo en mi mirar Dando jirones a mi mundo entero Son tus ojos mi eterno espiral Siento que por ti estuve esperando Mucho más de lo que podría imaginar Deja que me siente aquí a tu lado, amore Que esta vez me pienso enamorar Y a tus labios quisiera probar Dame tu amor hasta tocar el cielo Dame tu amor y en tu mirar nadar Dame tu amor, quiero robar tu aliento Es sentir que vuelvo a volar Esta vez te pienso enamorar Ya llevo tiempo que en mis lunas quisiera encontrar De tu boquita su luna Si estoy durmiendo en tus brazos quisiera soñar Y en tu ventana navegar Siento que me estoy enamorando Mucho más de lo que podría imaginar Deja que me siente aquí a tu lado, amore Y tal vez así pueda escuchar Tus palabras como el son del mar Dame tu amor hasta tocar el cielo Dame tu amor y en tu mirar nadar Dame tu amor, quiero robar tu aliento Y sentir que vuelvo a volar Por esta vez te pienso enamorar Dame tu amor, quiero robar tu aliento Dame tu amor y en tu mirar nadar Dame tu amor, quiero tocar el cielo Dame tu amor, en mi vida cuánto quedará Dame tu amor y en tu mirar nadar Dame tu amor, quiero robar tu aliento Dame tu amor, quiero радar Dame tu amor, quiero robar y entusiasmo Dame tu amor, quiero robar tu aliento Una vez te pienso enamorar Dame tu amor, yo también tengo el camino Gracias por ver el video.